En tu cuerpo me salté y en tu arroyo me dormí y dormido me quedé, solo pato y hecho un gil Esta noche me encontré, la cartita de la diosa que en la almohada doble de ayer me juraste eterno amor un farolito de papel que alumbraste mi bulín con la luz sabía y fiel, te amoroso de retín otro lado alumbras hoy, te apagaste para mí y yo juré si aquí estoy, solo pato y hecho un gil solo quedé, yo no tenía más que a vos pato porque eras mi mundo de ilusión vuelvo a aprender el triste escucho de la ley para eliminar esta amargura brava que hoy me das vos sos linda, vos tenés, pintas llena y en grupis vos un mundo prometés y sin darte despedís vos el traje te adornás con mi otario corazón y los de otros que al pasar tu reflejo encándilo pero al fin apenas sos un farolito de papel y una noche es lo mejor, ya buscadas de caer cargarás también tu cruz cuando sepan que tenés mucho y poca luz, un farolito de papel solo quedé yo no tenía más que a vos pato porque eras mi mundo de ilusión vuelvo a aprender el triste escucho de la ley para aleviar esta amargura brava que hoy me das y en tu arrojo me dormí y dormido me quedé solo pato y he hecho un gil en la noche me encontré la canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!